...485 millones de dólares el año de inversión del Ministerio de Electricidad para el cambio de redes y acometidas necesarias a fin de que los hogares puedan utilizar las cocinas de inducción. El titular de esta cartera de Estado, Esteban Albornoz, firmó un convenio con las empresas nacionales que fabricarán estas cocinas. 800 millones de dólares al año representa hoy al país la importación de gas licuado de petróleo usado para cocinar. El cambio a cocinas eléctricas o de inducción evitará ese gasto. Hasta mediados de 2015, las cuatro empresas nacionales que estarán encargadas de su construcción en primera instancia abastecerían de 3 millones de estos electrodomésticos. Cuatro horas de este facto de casa va a tener al mercado 2, 3 y 4 quemadores, partiendo desde 150 dólares hasta 300 dólares. Hemos llegado ya a un acuerdo con el sector de línea blanca para la construcción. El funcionamiento de estas cocinas es con 200 voltios, por lo que las redes de abastecimiento de energía en todo el país también deberán ser cambiadas. Para reforzar las redes eléctricas, más el cambio de los medidores, más el cambio de las acometidas que tienen que tener las viviendas, haremos una inversión de 485 millones de dólares que están en plena ejecución. Lo único que los usuarios deberán costear es la ubicación de una sola conexión interna desde el medidor de energía hacia una toma que conecte con la cocina de inducción. El Ministerio de Electricidad habla de incentivos para el uso de las nuevas cocinas. 80 kilovatios hora al mes van a ser gratuitos hasta el año 2018. La demanda de electricidad que el cambio ocasionará estará cubierta con la generación de las ocho hidroeléctricas que se construyen en el país. Hemos hecho los peores escenarios, los desechos más fuertes. Todo eso está contemplado, hay una planificación muy bien establecida, tenemos suficiente respaldo de generación en el país. Cuando el cambio por las cocinas de inducción sea total, aún se podrán seguir usando las de gas, pero este combustible para ese momento llegará a tener precios internacionales. Santiago Villaseña, Italarama Noticias.